Ahora los habitantes del barrio Santa Teresa en Río Negro disfrutan de una remodelada placa polideportiva, obra que incluyó la demolición y restauración de la placa de cemento, instalación de malla perimetral eslabonada y de nylon y modernización de luminarias con lámparas LED, pintura y demarcación del espacio. Bueno, la verdad es un motivo de mucho orgullo y satisfacción sentir que las comunidades vienen confiando en la infraestructura deportiva para presentarlos en ese gran proyecto de Río Negro en buenas manos. La verdad hemos sentido ese calor en cada comunidad, han presentado proyectos bellísimos desde escuelas de iniciación y formación en los bajos hasta infraestructura como la que hoy vemos acá en Santa Teresa, una infraestructura totalmente renovada con una inversión cerca de los 280 millones de pesos. La restauración de este escenario deportivo se dio gracias a la gestión de la Junta de Acción Comunal y los habitantes del sector, quienes veían la necesidad de tener una placa polideportiva en óptimas condiciones. Para nosotros es muy importante porque hacía mucho tiempo estábamos tras de esta obra y no había sido posible. Cuando se solicitó, pues prácticamente fue la comunidad la que nos hizo la idea de que era la obra que necesitábamos en la urbanización. La placa estaba desnivelada y siempre los profesores que llegaban del Imer nos decían que había peligro de que las personas podrían fracturarse o de pronto con la desnivelación también ellos podían coger alguna enfermedad. Entonces a nosotros se nos presentaban muchas inquietudes, había muchas necesidades, pero para nosotros era muy importante que los muchachos estuvieran bien, los adultos, porque aquí vienen de otros barrios a hacer clases de baile, toda esa cantidad de cosas. Entonces fue muy importante, muy representativo para nosotros que se hubiese aprobado esa obra. La remodelación de esta infraestructura deportiva tuvo un valor de 263 millones más la inversión de 17 millones en la modernización de las luminarias LED.